Y doy historia Ni Mariana Caparrio ¿Cuándo estaba Luis Fernando Brasil, tía? No sé, Soraya, no me has vuelto a hablar de eso Y... oye, ¿tú qué sabes? Nada, Soraya, yo ya no soy la secretaria de tu marido No me digas ¿Ayer todavía lo eras? Pues hoy renuncié Ay, mosquita muerta, te la sabes todas Dándote de ser, ¿verdad? Por favor, Soraya, no empieces Pero tía, ¿es que no te das cuenta de las artimañas de Mariana del barrio? Sabe que a Luis Fernando también le gusta a ella Y le tiende trampas ¿Tienes miedo de que María te quita a Luis Fernando, Soraya? Quitármelo esta, por favor Pero tampoco quiero que trate de hacerme la vida imposible Puedes estar tranquila A María ya no le interesa más mi hermano Eso es lo que tú crees María es mi novia Y pienso casarme con ella ¿Es eso cierto, tía? Parece que sí Pobre ingenio No confíes mucho en Mariana del barrio Aunque te jure que no le interesa a Luis Fernando No le creas Y ten mucho cuidado Porque en el momento en que menos te lo esperes Y aún estando casada contigo Va a terminar engañándote con mi marido Teníamos como dos años sin vernos Más o menos, Osvaldo Ya me dijo Soraya que necesitas trabajar Me urge ¿Qué quieres hacer? Bueno, sé un poco de todo Tú sabes que estudié en la universidad Espérate Deja hablar con el jefe de personal A ver si hay alguna vacante ¿Entonces vas a estar otra vez aquí? Sí, Ligia Mi tío güero está por regresar Y como él y yo quedamos Sé que no me va a quedar siempre de secretaria de Luis Fernando ¿Tuviste problemas con él? Mira, no quiero hablar de eso Mejor nos ponemos a trabajar, ¿sí? A ver Sí, sí, gracias Hay una vacante en el departamento de contabilidad ¿Sabes de números? Son mi fuerte Entonces el puesto es tuyo, Osvaldo Ahora mismo vas a hablar con el jefe de personal Te está esperando Vamos, te acompaño Gracias El joven de la vega está de acuerdo con el cambio No hay ningún problema Ay, menos mal Vuelvo al lugar del principio Al lado de mi tío Él es el joven del que le acabo de hablar Lo dejo con usted Gracias Hasta luego, Osvaldo Gracias, Luis Fernando Bueno, señor Estoy a sus órdenes Termino con la señorita y enseguida hablamos Como vamos a ser compañeros de trabajo Permítame presentarme Osvaldo Treviño, a sus órdenes Mucho gusto Yo soy María Hernández Victoria Tenemos que ayudar a nuestro hijo Luis Fernando ¿Ayudarlo a qué? A divorciarse cuanto antes de Soraya La muerte La muerte La muerte Así que, María Hernández La señorita es sobrina de don Fernando de la Vega Ah, pues El gusto es mayor Sabrina apostiza nada más, ¿eh? De todas maneras, María Es un enorme placer Trabajar con una muchacha Tan linda y agradable como usted Es que no tiene por qué divorciarse Pero si nuestro hijo ni siquiera mira esa soberbia venenosa Es su esposa, Soraya lo quiere Quiere su dinero, nada más Y ahora que lo ve regenerado y trabajando Candidato seguro para suplirme a mí en la compañía Menos quiere darle el divorcio Todavía pueden arreglarse Ni los sueñes Luis Fernando odia a Soraya tanto o más de lo que ama a María Pero María es ahora novia de Vladimir Vladimir tendrá que comprender Sobre todo ahora que las cosas entre él y María están comenzando No, no, Fernando No estoy de acuerdo con ese divorcio Soraya debe tener una oportunidad Victoria, tienes que aceptarlo Como has aceptado cosas peores Personalmente me siento muy satisfecho con la elección de nuestro hijo Por primera vez en su vida elige él y elige lo mejor La primera lo atrapó aquella malvada La segunda tú le elegiste la esposa Ahora déjalo que sea él mismo Por favor Buenas noches, joven Buenas noches, Carlota ¿Dónde está la señora Soraya? En su recámara, joven Ay, pero qué extraño ¿Extraño? Sí Hace tiempo que a usted no le interesa para nada a su pobre esposa Adelante ¿Y desde cuándo tienes que tocar la puerta del cuarto de tu esposa? Tengo que hablar contigo Dime Vamos a hablar del divorcio Vuelves con lo mismo Necesito divorciarme de ti Ya te dije que de eso nada A lo mejor ahora te intereses Estoy dispuesto a darte una muy buena cantidad de dinero a cambio de ese divorcio Que me contestes ¿Qué vas a darme si nada tienes? Puedo disponer de mucho ahora Olvídalo No me interesa Te casaste conmigo por dinero Por la fortuna de papá Pero si no tenías donde caerte muerto Tu padre te rechazaba Dame el divorcio ¿Para casarte con la marginal? Ni lo sueñes, cariño Es mucho dinero, Soraya Más del que necesitas para el resto de tu vida No La marginal no va a salir de un fondo ¿Ella? No Quiero mi libertad Y la voy a obtener a cualquier precio Me parece muy bien Yo no quiero darte el divorcio Y no te lo daré a ningún precio Piensa que por obstinada puedes perderlo todo Me riesgo Te estoy ofreciendo la paz Prefiero la guerra Puede ser una guerra a muerte Pues no seré yo la que va a morir Tu última palabra es no Mi última palabra es no Peor para ti Ya estás advertida Es su periódico, don Fernando ¿El joven Luis Fernando no te ha vuelto a hablar? No, Lupe Hace una semana que no me habla Y es mejor así Además, ya casi ni nos vemos Él está en su oficina Y yo en la de mi tío Güera Así evito encontrármelo Ay, mi hija ¿Para qué te fuiste a enamorar de él? Ay, Lupe Ya se me irá pasando Mira, no te preocupes Bueno, vamos bajando Que la señor Caro ya debe estar al llegar Para las clases De veras Vamos, hija Vámonos Gracias Me gusta mucho tomar clase con la señor Caro Ay, es tan buena Te quiero mucho Ay, verdad, espérate ¿Qué? ¿Se te olvidó algo? María María María, ¿qué tienes, chamaquita? ¿Qué te pasa, mi vida? Don Fernando Doña Victoria Por favor, vengan María, mi vida María María María, ¿qué le pasó? ¿Qué te desmayó? ¿Qué quieres decir, mi tío? María, hijita Mi vida Desmayaba La mosquita muerta Ahora entiendo por qué te interesa tanto el divorcio, Luis Fernando María la del barrio está embarazada La embarazaste tú María María La muerte La muerte La mosquita muerta Ay, por favor, Soraya Se daba el ojo de criticarme Y cayó igual Peor Porque al menos Luis Fernando se casó conmigo Qué lástima Ella va a tener que ser madre soltera Eso no es verdad Eres una venerosa, Soraya Mejor vete ahora mismo Porque no respondo ¡Fuera! ¡Fuera! Hay que llevar la soledad más Sí, sí Tu hierba ya está naciado el efecto deseado Porque lo dices Esa margina de María la del barrio Acaba de desmayarse Y aunque yo los manipule a todos Metiéndoles la idea de que esté embarazada Me imagino que todo es consecuencia de tus hierbas Así es, mi niña Primero los desmayos Y luego, poco a poco Va a ir entrando en un profundo letal Y después Vendrá la muerte Y no va a poder dar hoy sus clases ¿Tan mal se siente, Lupe? Se desmayó ¿No van a hablarle al médico? Me imagino que sí Bueno, pues más tarde llamaré a ver cómo sigue Me la saluda Y que se mejore, Lupe Gracias Ya está reaccionando ¿Cómo te sientes, María? Ya mejor Ay, creo que perdí el conocimiento, ¿verdad? Ay, tengo el estómago revuelto Siento nobcias ¿Qué? ¿Algo comiste que te cayó mal? Ay, la verdad no sé, tío ¿Llamo al médico, papá? Creo que sería conveniente No, no, no No es para tanto Me siento mucho mejor Habrá que aplicarle el mismo medicamento a alguien más en esta casa ¿A tu esposo? No Al tío Fernando Ay, mi niña, eso es más arriesgado Pero necesario Al menos para mi tranquilidad futura Muerto tío Fernando Mi marido heredará una fortuna Entonces Entonces sí le voy a dar el divorcio Para que me toque la mitad de todos sus bienes Vamos a dejarla sola para que descanse Sí Si se te ofrece algo, avisa enseguida, María Sí, tío, bueno Gracias Gracias, Vladimir A ti también, Luis Fernando Por preocuparte por mí No tienes por qué, María ¿Qué hay de cierto en eso que dice Soraya? Que María puede estar embarazada de ti ¿No confías en la pureza de María? ¿En quién no confío? ¡Es en ti! Ningún hombre Obliga a una mujer a entregarse a él Si ella no quiere María es de las que no se entregan Y si la verdad tanto la quieres Deberías de creer en ella como creo yo Cuánto gusto verlo por aquí, padre Es que me extraña que María no haya ido a verme a la iglesia Ya sabe cómo anda Entre sus estudios Y la chamba en la compañía de don Fernando no para Entonces ya se fue Es muy temprano todavía Sí, sí está Se sintió medio mal Está en su cuarto Pronto llegará tu hora Pronto Me dijeron que María la del barrio Se puso mal y vine a interesarme por su salud Pero está dormida Permiso Pase, pase padre Omar Gracias María, mi hijita María ¿Qué pasa, Lupis? Padrecito Norio Ya que la montaña no va a mí Yo vine a la montaña Ay, qué bueno Porque tengo un chorro de cosas que contarle, padre Dice la señora Soraya Que por favor vaya usted a su recámara Que le urge hablar con usted Pero Que no puede ni quiere hacerlo Delante de don Fernando Tú debiste decir algo tan desagradable Por el desmayo de María De esa precisamente quiero que hablemos de a Victoria De María era del barrio Bueno, ¿qué pasa ahora, Soraya? Pasa que ya estoy harta, ¿me entendiste? Harta de aguantarla Pasa que tú ya no puedes permitir Que bajo tu mismo techo Viva la esposa de tu hijo y su amante Pero no insistas con eso No te creas que dije de broma lo del embarazo Fue muy en serio Y seguro que así debe ser Cuando Luis Fernando me pide el divorcio Ya lo ha hecho antes Pero ahora tiene prisa en que se lo dé ¿Para qué? Para casarse con el marginal ¿Por qué? Porque ella está embarazada Y el síntoma más claro es ese desmayo que tuvo Imagínate cómo está de apurado Luis Fernando por el divorcio Que hasta me ofreció a cambio una fuerte suma de dinero ¿Quieres mayor desvergüenza? Y nos casaremos por la iglesia Oye, no comas ansias ¿Eh? Y doy historia Ni Marianta de Barrios Ah